Bueno señores y por el conjunto azul, campeones nacionales y del Caribe bateando primero en el centerfield Emilio Bonifacio, en la antesala Jack Mayfield, en el rightfield José Rojas, en la inicial Ramón Hernández, en la receptoría Francisco Mejía, como bateador designado Starling Castro, en el jardín izquierdo Aristides Aquino, en las paradas cortas Sergio Alcántara y en la intermedia Gustavo Núñez. El hombre de las cinco letras estará en la lomita de los sustos por los tigres. Tres juegos, récord de 1 y 1, 1.38. De efectividad, tres entradas completas, seis bases por bola, cinco ponches y un win de 1.31. Así que palombo, ya estamos listos para... ...que no le pertenece, así que contacto, profundo para el jardín derecho, la bola se estrella contra la pared, ya está cortando, José Rojas devuelve al cuadro y aquí hay un doble... ...se cubre dependiendo la línea, suave, que está picando... ...allá corta el jardinero derecho a Hig, remolcador, presidente, la pelota viene dura... ...vuelve otra vez el batazo peligroso entre el centerfielder, lleva buscando rápidamente, Aquino no puede estar bañado en cara de la bola, va rebotando contra la, parece un tendido eléctrico. Cano va a trotandito para segunda. ...y Estados Unidos, del seguimiento al canal de YouTube. Por el medio del terreno se tira de cabeza, no puede, cortó el centerfielder, viene el tiro, viene el corredor muy desviado, está anotando Cano la segunda de las estrellas, mientras que aquí hay Hig, remolcador para Lewin Díaz, la segunda. El batazo en Fly, que está buscando hacia atrás el segunda base, está debajo de ella ya. Bueno, te cuento en breve. El rodado lento al short, solamente va a haber un out. Fuerza en el corredor, se envasa por Fielder Choy, de los Tigres. ¡Cándela al jardín derecho! Tremenda pieza de Mateo aquí, de Francisco Mejía, de los Tigres. Lanzamiento, está sacando un batazo de Fly, que viene a Tudillo rapidito, rápidamente. ¡Llegó, se la cayó! Viene uno para la goma. La pierde. El semáforo está a ver y mandaron el otro, tierra. ¡Ay, está llegando! Aquí va a haber error, probablemente. Corrió mucho, le puede dar Hig también. Rodado por el medio del terreno, que se va a dejar. Tiene que cortar rápido, Bonifacio cortó, devolvió. Está desde Barcelona, España. El hombre de Winter Ball Data, aquí recibe boleto. Vamos a ver, el picheo, el rodado por el short. A segunda y uno, a primera, ¡duble play! ¡Contacto! Profundo al jardín izquierdo. ¡Aló, aló! La desapareció. ¡Ah, el maíz! Cuadrangular enorme de José Barrero. Bueno, cuadrangular desde que salió. Un gran contacto aquí por parte de José Barrero, el cubano, que pone a las estrellas cuatro por dos. Arriba, otra vez. Contacto al jardín derecho, zona de seguridad. La captura es Ray Fielder. Aquí se acabó el juego. La gente hizo bulla pensando que tenía más distancia. Finalmente termina el encuentro. Victoria para el equipo de las estrellas. Cuatro carreras por dos, que ahora están ganando la serie dos por cero. Bueno, así está, como menciona Montilla, la serie dos a cero a favor de las estrellas. Bateo oportuno. Aprovecharon entonces ahí el cuadrangular de José Barrero, que se produjo en el episodio número ocho. ¡Gracias! ¡Gracias!